No una cueva, pero por lo menos que la disipune. Pero cuando esto se llene va absolutamente bien. Es que en verdad hay una simbiosis entre la guitarra flamenca y la guitarra moderna, que podemos mangan, no podemos hacer nada. Hombre, claro, y te seguimos. Y ya estamos ahí, ¿no? Vale. Risa de fruta y se llora. Lo que hubo desde ti, nadie me morré. Alma, si tú supieras lo que causas, eres el quiebro de mi voz y de mi eternidad. Alma, si tú supieras lo que causas, eres el quiebro de mi voz bailando en mi tierra. Suscríbete al canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!